En este mes de la niñez, dona un libro para dotar las bibliotecas de nuestros municipios. Entre todos podemos ayudar a transformar la educación y la cultura. Te invitamos a que te unas a esta campaña. Dona un libro de cualquier tipo y para todas las edades. Y llévalo al Museo Manuel Huertas Vergara. Porque regalando sueños y emociones, puedes cambiar la realidad de muchos. Gobernación de Sucre, despacho de la gestora social.